Gobe, nina de todo el día durante la celebración de la novena y ahora Dios está contento con nuestro esfuerzo y la ha terminado temprano para llegar a mi nana del templo de Dios con su madre y con los caras con los tapines de cara de sueño para que nos ponen la vista y los corazones del Corazón de Cristo Monseñor el Salvador con las dudas fea y ángelada de una manera muy de un papel con un cambio real a ver que el Evangelio de largo o mi nombre está en el ánimo actual pero el nombre tan Gobe dibujó la historia de Cristo Monseñor ahora nos lees la historia de Jesús y Gobe y la gente de Jesús estaban ahí de gusto pero al mismo tiempo hablan de gente de reputación menos poco los comisos de que salmita y un contigo comido con esta sin verdad también en el ánimo por eso sabe la otra vez que salmita en el ánimo también en el ánimo bueno bueno malo pero no lees la iglesia ningún para sobre la lengua de todos y están poco comisando Abraham el hombre de fe y también terminando con usted con el hombre justo con la Virgen con el Señor con la Virgen con la Virgen con la Virgen también en el ánimo la corazón una historia de nuestra vida ahora la verdad podía ser el tanto con los colegas oligamía prostitución violencia mentira como con los colegas de gente que generación con nuestra mira tendrán que no final queda con la Virgen que el mundo encontró y la historia de la Virgen de Jesús Él estaba en la historia y la historia pero el reina de la Virgen que es la Virgen de nosotros ahora y está tratando de la Virgen Jesús contaba con él y la historia de la Virgen que es la política que se Oculus denigna aquí del mundo nos consuelos Cuéntame cuantos días cológenos en el ángel que Dios amado a un hombre, como es que sólo en el ángel que te convierte en materia de mentira, de rabia, de parte de un hombre. Pero no obstante sé, hago el examen de Dios la esperanza de cuerpo. Conoctante, cuando el dolor, conoctante, cuando el comiena, quizás, en la llora, conoctante, cuando el comiena, cuando el perter, un ser querido, especialmente en el momento de la muerte, Jesús, entre sus esperanzas, luego, pasó a la manera de pensar, que había una persona, un misterio y salvación y salvación. Y la venida, Jesús, le llamaba a buscar el mundo. Padre de Dios, estamos con los fin de la vida de nosotros, hermana, de cada casa, de cada familia, de cada parte de nuestra sociedad, donde estamos aquí, pasados del proceso de purificación. Esa es la idea, amada, con cuanto a la vida de suena, convertir, pasada en el camino de corazón. Aquí, donde dice, cuando dice, convertir, abrenos corazón, para Dios, Jesús, por purificar los corazones. Pasada en la vida de la vida de Dios, pasada en la vida de Dios, y de cada familia. Esa es la vida para nosotros, un esfuerzo para nosotros, darse diariamente, hermanos, una vida que abre la linda, para vivir a la vida de la agrado de Dios. Es una vida de Dios que siempre es tan bien. Y, además de esta vida de Dios que no es tan abrenos, pero si no tienen algo para nosotros, un esfuerzo para nosotros y que tenemos algo que no es tan abrenos. Pero también en la vida de Dios que es un esfuerzo para nosotros, y coaches que nos ofrecer, se han abrenos y que nos dejen. Especialmente en un momento difícil en los países que pasan de origen. Mámen han culpizados a perder uno. Y uno va a perder a mamá. Entra la esposa con la esposa, va a ir para casa. Mámen han culpizados y tanto la importancia en ninguna de la prisión. Pero en nombre de Dios que tú no nos culpamos que entran acá aquí. Nos retenan, mi hermano. Conos, me estetan en la esperanza. Con un colega, mi hermano. Con un maestro, mi hermano. Con un vecino, mi hermano. Conos, desde el proceso de purificación de esta, no. Conos, mi familia, soy. Mi vecino, mi colega. Mi compatriota, mi hermano. Mi hermano. Conos, a un cambio de proceso aquí. Para ayudar a la esperanza, para nosotros, de un corzón. Esperanza, un corzón. Cada persona está dispuesta a pasar un mal... No para tuma, pero para tuna. a la hermana de que el proceso aquí, de purificación de Estamago, o de comisar una romba de penagra no, buscando un dato en la misa, a la hermana, para representar los pensamientos en el proceso aquí, para no llegar a dar una romba de gusto, o sé o tu romba, tu da la cara o Dios avisa que da una romba de gusto cuando Jesús fue Andalán a Gabriel también a la hermana, a la hermana en su sueño avemente pensaste con mensaje de esperanza a sobre Jesús que no controló en los dos y esta vez el agrado de mi hermana durante nueve días aquí de Aurora no se abandonó ese esfuerzo favor no dominé en cada misa no se eliminó y lo que no se porque cada cuando nos nos sale nos sale un alto de los corazones y nos compartimos y cada cuando nos llega con los baicados los comentan que positivo las obras nos la buscan algo positivo para nos multiplicar lo positivo de los se muñeca desde el sangue del Señor desde el cantana y abre como esta canta y cantana en otra boca Cantanán olivo de la cuchina, cantanán olivo de la tarroa, cantanán olivo de la papaya, cantanán olivo de la cuchina y olivo de la cuchina y olivo de la cuchina. Cantanán con casa y con bolluma. La señora de Uruguay es el sáquen de alegría aquí durante temporada de aurora aquí, porque la repetí y queda alcanzada de dos milananos en los países. Ahora, mi señora de Uruguay, ¿cuál es su padre? Me dice, mis apreciados son los primeros positivos. No tiene insegurro, porque esa es la misma que me ha... no sirve de por eso. ¿Cuál es suerte? Porque me ha ido positivo y me ha sedido a descargar. La verdad, mi también es un que me siento algo que no está así. Ahora no llega a casa. Como que estaba en el otro canal. Son una tuya, 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 tuya. En arreglas tiger has工作 y mira, tuya, 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 tuya. Dragonesica ama. Teu hol ignoro en este versículo. Tuya, tuya, tuya. En blah, tuya, tuya. Teo. 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 Teo.